¿Qué es la treintena a San José? Es un caminar, un aprendizaje, es ir a su carpintería para que él te hable al corazón, te sane, te enseña a confiar plenamente en la misericordia de su Hijo Jesús. En su carpintería, San José te invita a dejar tus preocupaciones, a decirle que te aflige y a descansar y confiar en su intercesión. Allí encontrarás a un padre, a un amigo, a un confidente, a tu aliado en el cielo que te ama y que te invita a aprender de él y a poner tus necesidades e ilusiones en sus manos. Él irá tallando con amor tu corazón para que aprendas a amar plenamente a Jesús y a su esposa María. Treintena a San José día 29 Mi carpintería está abierta las 24 horas del día San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rosario a San José Primer misterio El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mío. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma a mí. Tercer Misterio, el nacimiento del Niño Jesús en Belén. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto Misterio, la presentación del Niño Jesús en el Templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los Sagrados Corazón de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu Santo Corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mío San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros Letanía a San José Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio del Redentor, ruega por nosotros Custodio, guardián de la Virgen, ruega por nosotros Gasto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso, defensor de Cristo, ruega por nosotros Servidor de Cristo, ruega por nosotros Ministro de Salud, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo ruega por nosotros José Valentísimo ruega por nosotros José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros Amante de la Pobreza ruega por nosotros Modelo de Trabajadores ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes ruega por nosotros Sostén de la Familia ruega por nosotros Apoyo de las Dificultades ruega por nosotros Consuelo de los Desgraciados ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos ruega por nosotros Patrón de los Exiliados ruega por nosotros Patrón de los Afligidos ruega por nosotros Patrón de los Pobres ruega por nosotros Patrón de los Moribundos ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dé misericordia de nosotros Le nombro administrador de su casa y príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro, ruega por nosotros Oremos Oh Dios que tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre Con sede nos derrogamos que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Oración final Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles Ven en mi ayuda y en estos momentos de angustia y dificultad Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo A fin de que tengan una feliz solución Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!